Uh, na, 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 hey Todo lo que decían se volvió real Entré a tu juego y luego me das van No sé si tanta maldad será viral Y yo que siempre fui fiel como un tierno caos Me ofreces pan y me lo quitas Y yo como un imbécil siempre voy pa' atrás Pero no más, de aquí tú te vas De aquí tú te vas, girl Mala mujer, eres tú, eres tú La tóxica que daña Pero no, pero no Saliste más mala que el 2020 Echas mi amor a la suerte Gracias a tus balas hoy soy más fuerte Y yo lo sé Saliste más mala que el 2020 Hasta te desee la muerte Pero quien te ama también Si quiere puedo olvidarte Qué linda que te ves cuando te callas Lo pintas como si fueran mis fallas A todo lo malo, este año te sumaste tú El COVID no es tan malo al lado de tu actitud Eleva tu ego Eleva tu ego a costa de mi autoestima Tomas como un juego cada una de mis rimas No apoyas mi arte, solo quieres burlarte Ahora voy a explicarte por qué no quiero amarte Eres tú Eres tú, eres tú La tóxica que daña Pero no, pero no Saliste más mala que el 2020 Echas mi amor a la suerte Gracias a tus balas hoy soy más fuerte Y yo lo sé Saliste más mala que el 2020 Hasta te desee la muerte Pero quien te ama también Si quiere puedo olvidarte Nah, no hay novedad Todos los años me pasa igual ¿Por qué será? Si siempre entrego incluso de más Quizás será que no me quiero lo suficiente pa' poder amar Lo voy a intentar Aprender a conmigo estar No hay novedad Todos los años me pasa igual ¿Por qué será? Si siempre entrego incluso de más Quizás será que no me quiero lo suficiente pa' poder amar En mi vida Ya no hay espacio pa' tanta maldad Saliste más mala que el 2020 Echas mi amor a la suerte Gracias a tus balas hoy soy más fuerte Y yo lo sé Yo lo sé Saliste más mala que el 2020 Hasta te desee la muerte Pero quien te ama también Si quiere puedo olvidarte Hey Na 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 La verdad Gracias.